Hola amigos de Actitud Fem, yo soy Rocío Yelitza del sitio Pamboleras.com y los invito a conocer a los jugadores clave de la selección mexicana que irá a Brasil 2014. Tenemos al portero José de Jesús Corona, el cual atraviesa por un gran momento futbolístico. Hace apenas unas semanas se coronó campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF con su equipo Cruz Azul, siendo pieza clave de este campeonato. Por otro lado tenemos a Rafael Márquez, quien con su experiencia seguramente va a contagiar a los jóvenes convocados. Pero aguas porque Rafael Márquez a veces tiene un temperamento un tanto cambiante y deberá controlarlo. Por último tenemos a Oribe, el hermoso Peralta, quien es la contratación boom de la América y que tiene grandes dotes futbolísticos. Te esperamos en la próxima cápsula de Pamboleras con Actitud. Yo soy Rocío Yelitza, no olvides suscribirte a nuestros canales y recuerda que el futbol también es cosa de mujeres.